Hola, mi nombre es Karen Ardila Fierro. Y yo soy José Gregorio Hernández. En los anteriores videos ya hemos visto algunos temas relacionados con las publicaciones científicas. En este video y en los próximos videos vamos a aprender algunos tips para mejorar nuestras publicaciones. El día de hoy comenzaremos con algunas recomendaciones para escoger el título de tu artículo científico, el cual es la tarjeta de presentación de una publicación, ya que es lo primero que los editores, evaluadores y lectores verán. Un buen título le ayudará al lector a decidir si leerse el artículo o no. Por esta razón el título de la publicación debe ser atractivo para conectarse con la audiencia a la cual va dirigida dicha investigación. Mientras que un título inadecuado puede desinteresar al lector o si hablamos de la etapa de revisión de nuestro trabajo, un mal título incluso puede indisponer a los árbitros que están evaluando nuestro trabajo. Además, la elección de un buen título ayudará a los motores de búsqueda y a las diferentes bases de datos para que nuestros artículos sean encontrados por otros investigadores. Entonces, algunos tips específicos son, primero, elige un título breve. El título de un artículo científico debe contener palabras claves que describan el contenido de la investigación. Se cree que un buen título contiene alrededor de 12 palabras, sin contar artículos o preposiciones. Es clave entender que los títulos de las publicaciones científicas son diferentes a, por ejemplo, los títulos usados en las tesis de grado, pósters o ponencias, en donde el uso de títulos extensos puede ser una práctica más común. Segundo, evita el uso de abreviaturas. Como regla general, se debe evitar el uso de abreviaturas en el título, ya que algunas áreas del conocimiento son muy amplias y ciertas abreviaturas pueden ser desconocidas incluso por expertos dentro del mismo campo de trabajo. Por supuesto que hay excepciones. Abreviaturas como ADN o DNA son comprendidas por la mayoría de lectores, incluso si no son expertos en esos campos. Tercero, revisa la ortografía y la gramática con cuidado. Es muy importante revisar cuidadosamente la gramática y la ortografía de tu artículo, especialmente si ha sido escrito en otro idioma. Esto incluye la puntuación. Símbolos como las comas, los puntos y los dos puntos sirven para clarificar las ideas en el título. Algunos autores usan signos de interrogación y exclamación en sus títulos. Sin embargo, ciertas revistas sugieren evitar los títulos en forma de pregunta. La razón es que si los autores tienen la respuesta para la pregunta planteada, es mejor presentar la respuesta como título del artículo científico. Cuarto, elige ser formal. En ocasiones es tentador usar juegos de palabras para crear un título atractivo y gracioso. Sin embargo, en general es mejor usar un título que refleje la seriedad del trabajo presentado. Los juegos de palabras se deben evitar, especialmente si el título de nuestro trabajo está escrito en un idioma diferente a nuestra lengua materna. Tampoco es recomendable tratar de traducir literalmente frases que en nuestro idioma son graciosas y que parecen apropiadas para describir un concepto. El humor y los juegos de palabras son más comunes y bienvenidos en artículos de opinión o en editoriales. Quinto, consulta las instrucciones de la revista. El título debe ser enfocado hacia la revista y la audiencia para la que va dirigido el artículo. Además, por lo general las revistas tienen instrucciones específicas y requerimientos a la hora de escribir un artículo, incluyendo su título. Sexto, como un último consejo, dedícale tiempo al título de tu artículo científico. No esperes hasta finalizar completamente la escritura de tu artículo científico para empezar a considerar el título para tu trabajo. Recuerda que el título de tu artículo puede ayudar a que tu trabajo sea aceptado para su publicación y para que éste sea leído y citado. Por lo tanto, vale la pena invertir un tiempo en elegir un buen título para éste. Si quieres aprender más tips para mejorar tus publicaciones científicas, síguenos en el Diario Científico y no te pierdas nuestra próxima publicación. Adiós.